Agradezco a la editorial La Hoja de la Calle por sus 30 años de publicaciones continuas a la Fundación Cultural Neoana y Arte Edition. Yo soy Ana Anca, peruana, venezolana, con residencia en Costa Rica. Promotora y gestora cultural, psicóloga UCB, locutora UVB, con columnista internacional y con siete publicaciones en poesía y ensayos. Desde Mérida publiqué en el año 1987 hasta la actualidad. Tengo tres libros galardonados. El libro de ensayos es la Psicología 2005, Baterías de Poetas Avanzadoras 2014, y en el año 2018 canto a César Vallejo en Lima, Perú. Coordino el colectivo de historial Tinte Moriche, soy participante activa de la Asociación Costarricense de Escritoras, la ACE, y presido la Fundación Cultural Neoana para el Desarrollo y Integral de las Artes. El libro de Desalojada es un poemario de 70 páginas con voces de mujeres sometidas al control patriarcal y que desmontan el poder con una poesía de prosa poética y crónicas ficcionadas, que potencian la conciencia crítica a este sistema predador. Voy a leerles los siguientes textos de este libro, Desalojada. Desalojada, sin nada, nada me cansa. Desalojada, el vacío cabalga, un hilo vaga en laberintos, demasiadas mentiras nos muelen en aires convulsos. Desalmada hoja se ahoga y ningún charco se atreve. Abro las manos, abro cualquier costado, me brotan mangos, oro, nos protegen escarchas. Hoy se tiñen los peces, los pájaros perdidos mueren aquí, en varadas ojeras. Chirrear, chirrear en familias sin latidos. Riego los recuerdos y me abonan sentires. Una manguera de aire nos azota. Al primer grito, les apago. Hoy vamos a desallar niñas. En el altar visten a la Virgen con mis trenzas sueltas. Las rosas y jazmines compiten con aguas turbias. Es posible dejar de contar. Bueno, las carnes crísticas son harinas dulces. Condensan ebriedades en gases lúbricos. Confesa paz, confiesa, devoción devoradora. Hacen a su imagen desalimada. Más caos. Las mamaderas nos salvan. Las tetas elásticas de las abuelas, nadie las ven. Descansen, las amputan. Mandan lluvias ácidas y pájaros muertos. Los cocos solitarios escapan más alto. Una manga para el sol. Bailan en las tormentas las amazonas. Y la preñera desconocida deambula. Eres más ardierto. Calúpa no amante. Los púmanos en tubla. Y adentro desaparecen las lolas, alfonsinas. La heredad lúcida silencia muerde las bocas con lenguas sublimes. Se apaga el tiempo. Mi garganta es una autopista de trago lento. Te traigo, te doy. Acuesto sus ojos. Esta piel se apura. Somos una condena. Carne chamuscada sin veintiún gramos. En nieblas del vaso se reconstruye. En claras de huevos criollos. En ese espeso humo. Chorno. Nada de... Y asco. Corredad. Única medicina humana. Este tren de las cinco me lastima. El sonido de la infancia levanta las camas. Estación de los desamparados. Adiós, ticlio. La desmemoria y piedra se confinan. Viajar no se vuelven laberintos. La reina pepeada. Se la comen los poetas. Y pocas arepas piudas. Sepulcro, 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 pulcritú, nalitú. Duérnese en mi seno izquierdo y esta noche las lenguas son nuestras. El pitico lastimero nos compón cigüe, se olvida. El pitico lastimero salta la soga. Las texas de la rayuela nunca marcan tierra, sol y lunas. Sin estrellas los rieles abren las venas. El latido se estrevía en la palmera. Huele las huellas en largos pasadizos. En las sombras nos muestran. Yo soy una montaña de pechos. Nos acuestan en miles de pezones. Enlechadas de azules violetas. En placentas nutricias nos inician. Y ya para concluir, jugamos a morir de nuevo. En las cigarritas y escondidas desaparecemos de verdad. Aún me mantengo oculta. Madre no aguanta las rondas. Y me llena del ratón, del lobo. Nadie quería ser ratón. Y siempre repite nuestros datos. Las niñas ratonas se esconden en su falda. Y las arroja el gato. Nadie viene y me siento tan segura. Las padres coraje mueren solas. Bien, me despido con mucho corazón y cariño a esta filbén maravillosa de la filbén de Venezuela en su 18 aniversario. Y también de los amigos de la hoja de la calle para que siempre estén festejando con mucho éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!